Señores, este es el mundo real. Y es un mundo que cambia todo el tiempo. Pero lo importante no cambia. Una expresión real es mejor que un mensaje de texto. El talento importa más que la fama. Y hay pasiones que hasta duran toda la vida. Lo que importa no cambia. Por eso Modelo Especial cuida su calidad desde 1925. Señores, este es el mundo real. Y el mundo real tiene su cerveza. Nos vemos ahí. Modelo Especial. Descubre lo especial. Modelo Especial.